¿Qué tal gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a qué hora estén viendo este video. Acá venimos a traerles lo que les había comentado en otros videos de viajes con el bus, de que íbamos a estar haciendo las skins de Boca y de River, tanto para Scania y Volvo. En este caso ya terminé la de Scania, esta sería la skin que están viendo, esta sería la skin de Boca. Para el Scania, es el único diseño que se me ocurrió, de momento, quizás lo pueda cambiar más adelante o mejorar algunas cositas. Si por ahí ustedes tienen alguna sugerencia, lo pueden dejar en los comentarios, o también en el comentario en la Workshop, porque este skin va a estar subido a la Workshop. Lo que sí, bueno, la definición de las líneas amarillas no me quedó muy bien, así que bueno, quizás lo esté editando pronto. Pero si se suscriben en el archivo de la Workshop, cuando yo lo actualice a ustedes, se la actualiza automáticamente, no tienen que bajar ningún otro archivo, por eso la Workshop es mucho más fácil y más práctico para estas cosas. Entonces yo alguna modificación que le haga la skin o mejora, automáticamente se las va a hacer a ustedes, se las va a descargar. Así, aquellos que quieran, les voy a dejar en la descripción el enlace a la Workshop, o me pueden buscar en la Workshop de Steam, como Matu85. Ahí tienen todos mis trabajos que he subido. Y que pronto estaré subiendo las skins del G7 de Modshop, las gratuitas, que tengo que actualizarlas. Y ya van a estar subidas al Workshop, también por el mismo... La misma cuestión del trabajo es más sencillo. Yo actualizo algo y automáticamente se les va a actualizar a ustedes el archivo, no tienen que hacer más nada. Así que este sería el skin del Scania, espero que les guste, que la disfruten. Quien quiera se suscribe, quien no, bueno, no lo utilice si no le gusta. Es lo que se me ocurrió, no estaba muy... No tenía muchas ocurrencias, estuve mirando un montón de cosas para ver qué diseño hacía. Y el que mejor me gustó fue este, porque hice dos o tres diseños, los probé y me quedé al final con este. Si les yo va a hacer, como dije, alguna modificación, bueno, ya actualizaré el Workshop. Y en la descripción del Workshop pondré qué es lo que se hizo, qué es lo que se cambió y todo eso para que ustedes lo sepan. Así que disfrútenlo. Ahora les voy a mostrar cómo es la página del Workshop. Cómo suscribirse para que ustedes lo tengan ahí directamente. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bueno, acá pueden ver mi página en Steam Workshop. Por ahora solamente tengo tres archivos subidos. Bueno, el de Racing, que está para Scania y Volvo también. Después, bueno, tengo... Este es un pack de skins, varios skins, que son buenos para un canal de un YouTube... De una persona que hace directos en Twitch. Y el de Boca, el que ustedes les estaba mostrando recién. Para poder tenerlo, solamente tienen que darle al botón de suscribirse. Y directamente cuando entren al juego, en la parte de Mod, les va a aparecer un iconito con el logo de Boca. Yo le puse el logo de Boca para que sepan qué skin es. La seleccionan, lo activan y listo. Nada más tienen que hacer eso al suscribirse directamente, como yo les había mencionado. Cuando yo haga una actualización o un cambio del skin, automáticamente Steam les va a avisar de que hay una actualización. Se los va a descargar directamente. Va a empezar a la descarga. Y listo. Ya cuando entra en el juego, está totalmente actualizado. No tienen que irse a una página externa para descargar el archivo, eliminar el anterior, poner el nuevo. Esto es totalmente automático. Así que nada gente, disfrútenlo. Que tengan un buen juego, unas buenas rutas. Y nos vemos la próxima. Adiós.